Ya no me lo vuelvo a permitir Eso de volverme a ilusionar De verdad que no tienes idea Todo lo que tuve que pasar Llegas y te vas cuando se te antoja Como si mis besos fueran poca cosa Y quisieras saber lo que fui en tu vida Aunque las acciones no dicen mentiras Siempre quise ser alguien especial No sé cuántas veces fui tuya y tú siéndote alguien Pero se me acaban las opciones para olvidar Alguien especial Fuiste para mí Aunque ahora no entienda si yo alguna vez fui especial para ti Toca sonreír Como si nada hubiera pasado Cuando de casualidad Te encuentre por ahí No Siempre quise ser alguien especial No sé cuántas veces fui tuya y tú siendo de alguien más No te quiero odiar, pero se me acaban las opciones Va a olvidar, alguien especial fuiste para mí Aunque ahora no entiendas si yo alguna vez fui especial para ti Toca sonreír, como si nada hubiera pasado Cuando de casualidad te encuentre por ahí Muchas gracias Síguenos en nuestra página oficial Gracias por ver el video